Gracias por estar tres años sin escuchar a Cerati Seas tan cruel, no busques más pretextos Cuando todo era nada, era nada en principio Dijo el cielo Y es lo que está aquí Yo siempre digo lo mismo La ciencia la valoro por supuesto Si no fuera por la ciencia Gustavo no estaría hoy acá Pero hay algo más Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, como quieras llamarlo Y de eso tenemos que ocuparnos quienes queremos a esa persona Gustavo está rodeado de amor Y eso creo que está siendo algo positivo para él La unión de ciencia y fe es muy poderosa Y una batalla Quiero regresar solo a besarla Las horas son de una vigilia muy dolorosa, muy preocupante Y con todo respeto te lo pregunto, ¿eh? O sea, no me interesa que... Sin embargo, lo que te voy a decir es que pude escuchar hablar a la mamá de Gustavo Y me transmitió una serenidad Que no había encontrado todavía, ¿no? Y me hizo recordar que... Las madres, ¿viste? Los viejos Siempre saben más De lo que nosotros creemos Y no sé, o sea, me transmitió serenidad Y una especie de alivio que no sabría cómo explicar la mamá Que se siente No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre calme Al contar de mis legales Como artista no es consciente de todo lo que provoca ¿Te has dado cuenta a partir de este hecho de todo lo que ha provocado tu hijo? Mira, absolutamente sorprendida Pero la dimensión de esto me supera, es increíble Yo no creí que había generado semejante caudal de admiración y de afecto Y creo, como realmente lo creo así Todavía la ciencia no lo ha determinado fehacientemente Que también los pensamientos son ondas electromagnéticas Y cuando tantos pensamientos bien intencionados están dirigidos hacia una persona Yo creo que también producen efecto La verdad que es eso No sé si me lo quiero creer o realmente lo creo ¿Cómo se conocieron ustedes? Con Gustavo estudiábamos en la universidad Nos gustaba la misma música Cuando vimos la oportunidad nos quedamos sin banda Empezamos a armar la nuestra Y después le descubrimos a Charlie En realidad él estaba persiguiendo la hermana de Gustavo No, ¿y la alcanzaste? No No, no, no Laura, mi hija menor, iba a River a practicar natación Y allí estaba Charlie Alberti Bueno, medio que se tiraba con Laurita ¿Por qué no se llamaba? No, porque me quedé con ellos tocando música Porque era mucho mejor que baterista que cuñado ¿En qué lugar te pegó a vos lo que le pasó a él? Bueno, es muy adentro Si bien estábamos distanciados Pero tuvimos una muy linda intimidad Y eso es algo que no se termina de morir nunca Es algo que lo añorás siempre Si bien yo estaba un poco distanciado Jamás pensabas que son cosas que pasan Y no las esperás en absoluto Son totalmente impensables Es algo atemporal El tiempo es el tiempo que haga falta Para que Gustavo se recupere Obvio No importa si son 3, 4, 10 Lo importante es que está Porque tiene un montón de gente Que lo ama al lado Y un montón de gente que lo ama Y que puede estar mostrando Este momento de profundo amor Hacia su trabajo Y hacia lo que él representa Que nada, lástima que Yo lo puedo ver y me emociona Lástima que él no lo esté viendo Porque creo que sería Pero yo creo que de alguna forma lo siento Decime 3 momentos top de tu vida Gustavo Bueno, sin ninguna duda El nacimiento de mis dos hijos Son dos hechos fundamentales Y... Bueno, la consumación con mi mujer Es otro momento también muy importante También Lo que yo te pedí son los 3 top O sea que están referidos a la familia Están referidos a la familia Sin ninguna duda Tenemos un poquito más de material Para ver De una banda nueva que está armando Gustavo Me parece que es el futuro esto Horita Horita ¿Qué es el que? ¿Mexicano? Bueno, es mi cereje Una canción mexicana Se llama Horita Mismo Poquita ¿Cómo sentís lo que le pasa a Gustavo hoy desde vos? Porque es una situación muy difícil No es lo mismo de Gustavo que se hubiera muerto A este Gustavo que no se sabe Sí Mal, la verdad lo vivo mal La verdad que yo risqueo Varias veces por semana No dejo de emocionarme cada vez que hablo de eso Porque nada, porque es esto Es de dónde está Si un día se levanta Gustavo A mí me encantaría ¿Qué le dirías? Que lo quiero Que lo quiero y que lo estaba esperando ¿No? Que lo quiero y que lo estaba esperando Y que bueno Que se pongan las pilas voy a salir a tocar Lo pondrías de nuevo arriba del escenario Obviamente ¿Quién necesita un baterista? ¿Quién necesita un baterista? Esto lo tomamos en nombre también de Charlie Alberti Que no pudo venir ¿Cómo voy con Charlie? Con la imagen de Leo Porque tenemos ópticas gaseosas diferentes Muy, muy, muy Muy claro eso, ¿viste? Muy fuerte Con Charlie tengo una relación en la cual De alguna manera Le pauto muchísimas cosas De que es lo que vamos Lo que va apareciendo Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Té para tres Té para tres ¿Cómo es la historia de Té para tres? Claro, no es la historia que muchos se suponen Que es de algún amor frustrado por ahí Y la tercera en discordia No Mi marido ya tenía una enfermedad muy grave Y teníamos el último análisis En el cual habíamos confiado en alguna mejoría Pero no había Y en el camino Caían algunas lagrimitas Era mi marido Él y yo tomando el té No hay nada mejor No hay nada mejor De casa, de parades Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él De parades